Atención que ahora viene el remate y hay gol, gol del City Tor que venía avisando, pegaba uno, pegaba el otro Finalmente el equipo de la capital es quien marca el primer gol del partido Tomá con me gol, tenés un gol, a ver vamos a ver, no, y acá sí hay gol del goleador de la selección Nico Siri Todo ahora empieza a tener sentido, 1-0 City Tor que debilita cerro largo, Sofi Cinco minutos bastaron para que el equipo visitante se pusiera arriba en el marcador Una muy linda jugada por parte del equipo celeste, donde participa Pizichilo Luego termina prácticamente teniendo toda la pelota Nicolás Siri que, bueno, obviamente termina dándole este gol Y esta ventaja parcial al equipo de Montevideo City Tor que es una realidad que ya había tenido un remate Nico Siri y no lo había, le había atajado bien el arquero de Cerro Largo Y bueno, tiene esta y no la supo, la supo aprovechar dejando a Cerro Largo 0, Montevideo City Tor que 1 Luego del corno del Arachamos y del banco de la visita, atención al remate Gol No lo anule Soto Giche Gol De Cerro Largo el goleador, el ex carbonero, el número 20, finalmente el Toto Núñez Que vuelve a la red, vuelve a las canchas del fútbol uruguayo Ahora Cerro Largo está 1-1 ante el City Tor que mora Cuando el partido de a poco empezaba a tomar un poco de color Cerro Largo aprovecha esta pelota Que todo nace desde un córner, hay que decirlo, queda la pelota servida para el Toto Núñez Que pone, le gana al arquero, en este caso a Gurusiaga Y dice que Cerro Largo está empatando 1-1 con Montevideo City Tor que Seguinos en las redes, arroba fútbol club ui Va a venir entonces ahora el tiro libre para el equipo de City Tor que lo hace rápidamente En la mitad de la cancha y quiere avanzar en los pocos minutos que quedan Viene el remate al área, la para de pecho, atención, intenta tocarle y lo hace bien el remate ¡Alarrico! Y es gol Gol De City Tor Que déjenme ver el número porque no lo vi, córranse Córranse manga de seres humanos que están festejando junto con el Leo Ramos que se abraza Y no sabe ni lo que hace Leo Ramos Gol de City Tor Que ya les voy a decir para quién es el gol Pero qué buen remate La peleó absolutamente toda el jugador Catarazzi Un sentido, abrazo seguramente debe ser muy importante este gol por algún motivo En particular, ahí está la madre Y lo quiero mucho, señora 17 El hermano del Kun Acaso, mire usted, Eduardo Agüero El autor del gol que por ahora a un minuto terminar el partido le da la victoria a City Tor Porque en un partido donde había sido bastante aburrido, bastante chato, llega este gol Una jugada hermosa por parte del equipo celeste Una baja de pecho Catarazzi justamente Y se la sirve realmente al número 17 Eduardo Agüero Que termina venciendo al arquero a Haaland A Haaland, a Haaland Y termina obviamente dándole una victoria más que importante Al conjunto de City Tor Pensando sobre todo en lo que es la pelea del descenso Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUi